Muy buenas retro pixelados, acá Xerox, el varón que le venían Reviviendo de como, no sé, como cuántos millones de años Reviviendo para ser una guía Es como, muchos me van a decir, pero espera, ¿qué? Xerox, volviendo, o sea, es como el mismo chiste de siempre que se repite, ¿no? O sea, ya lo que, digamos, se había visto durante este tiempo Claramente es el hecho de que, o sea, YouTube ya pasó recontra Recontra segundo plano Cuando me di cuenta que ya realmente esto no me termina ni conviniendo Pero bueno, chicos, lamentablemente las cosas son así No hay mucho que se pueda hacer Pero bueno, más allá de mis problemas mentales La aposta es que hoy vamos a empezar con una hermosa y suculenta guía Del suculentísimo Forbidden Memories Muchos van a decir, pará Xerox, ¿estuviste todos estos años desaparecido solamente para hacernos una guía? No exactamente O sea, la respuesta es que esto fue uno de los intereses que tuve en los últimos meses Entonces dije, che, como que gana de aprender a jugar Forbidden Memories, ¿no? Si hubiese sabido lo que me esperaba, claramente no lo iba a hacer Pero bueno, son cosas que pasan Bueno, en este caso lo que vamos a hacer Yo les voy a dar más que nada una serie de recomendaciones No es una guía completa Es solamente una guía Para darles una idea sobre más o menos qué esperar ¿No? Bien En primer lugar, lo que yo les recomiendo Es que jueguen directamente en emulador No se vuelvan chinos Tratando de complicarse mucho la existencia de emular en consola original Emulen con un emulador No es muy complicado Claramente es que si no lo hacen es porque se van a volver completos y absolutamente locos Pero bueno Acá les voy a dar las primeras recomendaciones que yo Que yo Les podría dar a cualquier jugador novato Bueno En primer lugar Lo más importante Es que más o menos se den primeramente una idea sobre de qué va este juego O sea, las bases Bueno Este juego tiene varias bases La primera es uno que se llama el concepto de las estrellas guardianas Y pues ya van a decir Pero pará, Xerox ¿Qué carajo es una estrella guardiana? Bueno, ya van a entender Pesca lagartos Es así Ustedes Tienen sus monstruos ¿No? Pues en este juego Además de tener los atributos que normalmente tendríamos en un juego de Yu-Gi-Oh Es entender el mazo con el que estamos parados frente a frente Primeramente lo que van a entender Es que ustedes acá tienen monstruos ¿No? Tienen monstruos Magias Magia de equipo Magia de campo Trampas Lo típico O sea, en los decks iniciales no hay trampas Pero bueno Para que se den una idea Lo que van a ver ustedes en sí Es que hay monstruos Tienen su tipo Tienen su ataque Su defensa Su atributo Su nivel Bueno, acá en este juego el nivel no importa absolutamente para nada Lo importante son Los parámetros que ahora vamos a detallar Bien Acá vamos a empezar a hablar sobre el concepto de las estrellas guardianas Y ya Para entrar bien en temas Es lo siguiente Los monstruos Tienen además sus tipos normales Cosas que se llaman estrellas guardianas En las estrellas guardianas Lo que ustedes van a tener básicamente Son monstruos fuertes O sea, van a tener monstruos que tienen estos tipos Son como tipos extra Si ustedes aprenden la tabla de estrellas guardianas Es que son dos ciclos ¿No? Y que cada ciclo tiene como su fortaleza y su debilidad Es como el dos círculos de la muerte de Mega Man O por ejemplo El sistema de debilidades de Mega Man 0 Bueno, aplica exactamente igual Entonces Si ustedes ven En el gráfico que les estoy mostrando Es un gráfico simple Ustedes van a ver estos dos ciclos El ciclo menor Y el ciclo mayor En el ciclo menor Es como que está referido A las O sea, lo que vendrían a ser los planetas Y lo que vendrían a ser los cuerpos celestes Que están como cercanos a la tierra Y el resto son los cuerpos lejanos En el círculo interno Que es O sea, el círculo menor Que también son Las cosas más cerca de la tierra Siempre apuntando hacia el sol Tenemos este círculo Primeramente tenemos el sol Que le gana a Luna Que le gana a Venus Que le gana a Mercurio Y Mercurio le gana al sol Entonces Con este círculo Es un sistema de debilidades Cuando Vos le ganes una debilidad A un monstruo A un monstruo A un monstruo A un monstruo Vas a ganar 500 puntos de ataque Esto es importante Porque con este sistema Tu oponente Te puede llegar a ganar Entonces Es importante que nos conozcamos Los dos círculos Bueno El círculo mayor Funciona igual que el menor Pero con estos tipos Que vienen a ser Primeramente tenemos a Marte Que le gana a Júpiter Júpiter que le gana a Saturno Saturno que le gana a Urano Urano que le gana a Plutón Plutón que le gana a Neptuno Y Neptuno que le gana a Marte Lo que va a pasar acá Es que Muchos tipos estén como relacionados O sea, muchas estrellas guardianas Están relacionadas directamente Con algunos tipos ¿No? Como por ejemplo El Marte Está relacionado a los monstruos de fuego O Neptuno a los monstruos de agua O el Sol tenga monstruos muy fuertes Y cosas así Son cosas que uno Va a ir como descubriendo Mientras juega O sea, acá hay un montón de símbolos raros Que son justamente Como los símbolos que representan A los planetas Igual que ustedes cuando se fijan En el interior de la carta Van a ver que estrella guardiana tienen Si se saben estos círculos Les va a ser mucho más fácil jugar Para no volverse locos Claramente se los recomiendo Bien Una vez que ustedes sepan Cómo funcionan los tipos O sea, las estrellas guardianas Después lo que ustedes van a hacer Es pensar en la otra mecánica Que tiene el juego La primera es la de las estrellas guardianas La otra Que es tan importante O más importante Es el sistema de mecánicas Del juego En este juego Hay reglas muy básicas Pero es importante entenderlas O sea, acá nos vamos a poner Contra el querido Simón Murán O sea Como lo que sería El abuelo de Yugi Pero en el pasado O sea, no les voy a revelar Mucho de la historia Porque La idea es que lo jueguen ustedes Bueno En nuestros primeros duelos No vamos a tener ni cartas Para reemplazar Así que bueno Tranqui Jugamos con lo que tenemos En este juego Lo más importante Además de esto Es el sistema De la mecánica De las fusiones Porque ¿Qué pasa? En este juego Solamente Pueden poner Una carta por turno Pero también Hay otra mecánica Igual de importante Que es el sistema de fusiones Ustedes lo que pueden hacer Oprimiendo el botón arriba Que tengan por ejemplo Configurado en su emulador Es que le va a permitir Fusionar cartas O sea Para explicar Básicamente Cómo se fusiona El sistema de fusiones Es que Si los monstruos Coinciden para generar Un monstruo más fuerte Van a poder invocar Un monstruo más fuerte Y una otra mecánica Que es igual de importante Es que ustedes van a robar Monstruos Hasta tener siempre Cinco cartas En su mano O sea Acá Lo que vendría a ser El sistema Claramente Lo que podemos ver Son que ganamos Estrellas Y que ganamos Una carta En este caso Era Muca Muca Bien Lo que nos va a pasar Es lo siguiente Una vez que tengamos Esa carta Por ejemplo En la tienda de cartas Lo que podemos hacer Es Tenemos varias opciones La primera Es guardar la partida No la voy a guardar Porque En este momento Les tengo que explicar Algo importante Más o menos Cuando empezamos Una partida Tenemos que ver Más o menos Lo que tenemos Cuando ustedes Vean Que en su primera O sea En su deck inicial Tienen agujero oscuro Y no tienen regeki Reinicien la partida O sea Por ejemplo Esta partida No sirve de nada ¿No? O sea No sirve prácticamente Para nada Entonces lo que vamos a hacer Es salir Vamos a volver A la pantalla de título Obrir el botón Que representaría El círculo Y salir Y vamos a Volver A empezar una partida Te pido Que te suscribas Que le des Un lindo like Te pido Que compartas Y me harías Muy feliz Quisiera Que lo haga Me ayudaría Muchísimo Así traigo Más cosas La 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 ¡Gracias!